Proyecto Movimiento, día 22 Hoy, vamos a volver a tener un super amigo Y hoy, ¿en qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar acá, en lo que es el dorsal ancho Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Vamos a mejorar esta posición de divergen En la que deberíamos poder mantener La rotación externa, cuando estemos arriba ¿Cierto? Nosotros cuando estamos en divergen no queremos estar así ¿Cierto? No queremos recibir los deslaches así Queremos poder tener esa rotación externa Mientras estamos con la baja Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a poner una banda verde Y la vamos a pegar a la cabrita Y la vamos a poner acá, en el codo ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar este brazo, acá atrás Y pueden pensar, acá estoy haciendo rotación externa Pero este ejercicio nos va a ayudar demasiado Con la ponencia derecha Porque nos va a ayudar a liderar mucho Cáles de dorsal ancho Que haga la parte de liderar este domingo Como estábamos trabajando ayer Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar tensión Y vamos a simplemente a rotar Hacia el lado contrario y el lado ¿Cierto? Y es lo importante Que acá puedo dejar que el hombro Que me lo jale ¿Listo? Acá la idea de estar relajado Y que la banda jale el hombro ¿Cierto? Acá voy a agarrar mi brazo Con esta otra mano Y simplemente me quedo ahí Entonces, simplemente estoy girando Respiro, tranquilo Sin poner la cara de dolor Simplemente dejo que me jale Dejo que me jale Entonces, acá nos vamos a quedar unos 2 minutos Unos 3 minutos Dándole a eso Y simplemente Vamos a relajarlo Y simplemente Quedo una cosa que no quiero No quiero que esté así Con el hombro para adelante Dejen que el hombro es la cara Y que le jale la baja ¿Listo? Entonces, esas son las cosas importantes Que quiero que hagan ahí Después Acá tengo a mi amiga Yena Y acá vamos a hacer Un aplastamiento Del dorsal ancho Con mi pie Entonces, Yena Se va a acostar En el piso ¿Y qué es lo que va a hacer? Ella va A levantar las rodillas Y va a dejarlas así ¿Para qué? Para que no empiece A hiper extender la espalda Mientras le hago El aplastamiento Entonces ¿Qué es la cosa? Yo voy a coger mi talón ¿Cierto? Como ven Ella tiene su brazo Así Perpendicular al cuerpo ¿Qué es lo que voy a hacer? Con mi talón Voy a empezar a apoyar ahí Y voy a empezar a hacer Como si estuviera Apagando un cigarrillo Ahí como pueden ver Yena está haciendo Una cara muy bonita Porque duele un poquito Entonces, ¿Qué es la cosa? No hay que hacer Demasiada presión Pueden darle suave Al principio Y Try not to make a pain face Simplemente Traten de no ver La cara de dolor Y empiecen simplemente Pasando Entonces pueden ir Buscando ahí Lado a lado Simplemente van a empezar A buscar como los puntos En los que estén tiesos ¿Cierto? Entonces acá Esto va a ser un pedazo largo Es un pedazo que vale la pena Es incómodo un poquito Porque si duele Pero vale la pena mucho Entonces Ahí Si encuentran un punto En el que está como tieso Ahí pueden empezar a mover De lado A lado De lado A lado Y pueden subir un poquito más Ahí en toda la axila Y lo mismo Pueden ir aplastando Y aplastando Si está muy suave ¿Qué es lo que pueden hacer? You can raise your arm ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden levantar el brazo Y ahí Va a ser un poquito más Duro Entonces Levántalo hasta donde puedan Y ahí Van a seguir ahí Con lo mismo Y van a seguir aplastando Y lo mismo Suavemente Traten de no darle muy duro ¿Qué es la cosa? Si duele demasiado Es exagerado Si se siente raro Es porque es raro Entonces Si sienten que es demasiado dolor Paren Díganle a su compañero Que le dé con calma Pero también Déjenlo que Empuje un poquito Y que vaya liberando Todos ustedes Entonces Ahí nos vamos a quedar Dos o tres minutos Con la banda Y acá cuatro minutos Con tu super amigo Y eso sería todo por hoy